¿Por qué? Ah, pues. Ahí van a grabar nuestra conversación. Ah, no pasa nada. Es que hay un montón de mamá. Sí, o sea, yo fumo desde la prepa, o sea, menos que, bueno, ¿puedo? 27. Sí, sí, ya estamos la mayoría, doctora. Bueno, entonces, este, ¿podemos empezar con la sesión? ¿Les parece bien? Sí, doctora. Bueno, vamos a seguir con el tema de obesidad y yo les voy a hablar acerca del tratamiento. Lo más fácil es empezar a guiarnos con este esquema que empieza con el primer contacto con el paciente en donde se le debe medir el peso, la altura y así se puede calcular el índice de masa corporal. Entonces, con el dato que tengamos, se puede clasificar al paciente en alguna de las clasificaciones que vimos ayer con Evelyn. Y si tiene un índice entre 18.5 y menos de 25, el siguiente paso es aconsejarle al paciente que evite un aumento de peso y si tiene algún otro factor de riesgo, pues se puede empezar a tratar. Y también se debe tener en cuenta de medirle el índice de masa corporal al paciente cada año. Y en el caso de que el índice sea más de 25, se debe empezar a evaluar las comorbilidades que pudiera empezar a presentar relacionadas con la obesidad. También se deben evaluar los antecedentes de su peso y su estilo de vida. Y se busca igualmente que cumpla alguno de estos dos criterios, que tenga un índice de más de 30 o que tenga un índice entre 25 y 30 y que además tenga una comorbilidad asociada. En el caso de que no la tuviera, se regresan a este pasito, donde se le aconseja que no suba de peso y se le mide el índice cada año. Y en el caso de que si lo llegara a tener, se le debe empezar a pensar algunos cambios en el estilo de vida. Si todavía no llegara a ser completamente necesario, se regresan a estos dos pasos. Y en el caso de que sí, se deben determinar alternativas para que el paciente comience a perder de peso y a establecer los objetivos de las intervenciones. Y después pueden empezar cualquiera de estos tres casos, en donde si ya se establecieron los objetivos, se va a realizar una intervención integral del estilo de vida o con una terapia farmacológica, si el paciente llegara a tener un índice de masa de arriba de 30 o uno de 27 con alguna comorbilidad. Y si tuviera un índice de 40 o más o uno de 35 con una comorbilidad, ya se empieza a pensar en algún tratamiento quirúrgico. Y en cualquiera de los tres casos, se debe medir el índice para ver si se perdió mínimo un 5% del peso. Si sí, se debe seguir con esa terapéutica y luego se le mide el índice cada año. En el caso de que no, se tiene que manejar algún tratamiento intensivo. Se deben también medir otros factores. Se debe reevaluar la terapia que se haya empleado al principio y se le puede cambiar los fármacos o empezar con una terapia. O también se puede seguir a otro paso que sea alguna terapia quirúrgica. Se vuelve a ver si el paciente perdió algún 5%. Si sí, se mantiene esa terapéutica, se mide el índice cada año. Y si no, se debe continuar o buscar un tratamiento intensivo relacionado a las comorbilidades que puede llegar a presentar por la obesidad. Y se define pérdida de peso como la pérdida de al menos el 10% del peso corporal inicial y el mantenimiento de esta pérdida por lo menos un año. Y las conductas que han sido más eficaces para la pérdida de peso es que realice actividad física por al menos una hora al día, que vigile su peso por el mismo, que consuma una dieta baja en calorías y grasas, que regularmente tenga su desayuno completo y que tenga como un patrón establecido de consumo de alimentos saludables. Sí, aquí me parece que nada más puedes regresarla a la anterior. Sí, ahí. Sí, no, aquí está bien. La actividad física, este, se comenta que debe de ser mínimo de 150 minutos a la semana. Este, y los pacientes con sobrepeso y que nunca hayan hecho actividad física, acuérdense que deben iniciar con una, con un incremento progresivo de la actividad. Y son pacientes que tienen daño en las articulaciones, como tobillos o rodillas, no pueden, no pueden realizar ejercicio. Está contraindicado. También pacientes que tengan glucemias, que sean diabéticos y que tengan glucemias elevadas, estamos hablando de más de 150, no pueden hacer ejercicio. Y si sobre todo también no han tenido valoraciones previas del fondo de ojo, porque pueden ocasionar desprendimiento de retina. Ahora, acuérdense que la, para hacer ejercicio, existen fórmulas muy fáciles, ¿no? Por ejemplo, determinar la frecuencia cardíaca máxima, que es 220 menos la edad, y que el paciente, para que se considere un ejercicio, este, pues, adecuado, con que alcance el 60% de la frecuencia cardíaca máxima, durante los 30 minutos que haya el ejercicio, se considera adecuado. Entonces, esto puede ser unas pautas, enseñarle al paciente que puede tomarse la frecuencia cardíaca, hay varios aparatitos que se pueden, algunas aplicaciones que se pueden bajar al celular, o algunos relojes inteligentes que pueden ayudar a los pacientes a saber si alcanzan la frecuencia cardíaca adecuada para que se considere ejercicio. Como médicos de primer contacto, ustedes pueden, pues, derivar a los pacientes a un régimen de alimentación e indicar, hacer algunas indicaciones para que puedan iniciar algo de actividad física. Entonces, ya dependiendo de la historia personal de cada paciente, pues, va a haber gente que solamente con caminar rápido, pues, va a alcanzar el 60% de su frecuencia cardíaca máxima. Y va a haber gente con una mejor condición física que a lo mejor sí va a necesitar trotar para alcanzar el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Pero la mayoría con caminar, la gente desafortunadamente ya ni siquiera camina. Entonces, con que caminan 30 minutos, este, si no tienen contraindicación, no tienen angina, algún dato de angina, disnea, presión descontrolada, glucemia elevada, pueden iniciar a hacer ejercicio. Pacientes que tengan la presión elevada y que tengan lo que ya les comenté, pues, prácticamente no pueden hacer nada de este tipo de actividad hasta que no se controlen sus patologías. Y, desafortunadamente, no hay tratamiento farmacológico que sirva, sino si los pacientes no se indican plan de alimentación y actividad física cuando sea posible. Y hay que intervenir también a nivel conductual. Hay grupos de apoyo para pacientes que tienen obesidad. Se puede tratar de armar un grupo. O si hay algún problema de tipo psicológico o psiquiátrico, este se debe derivar también con una, alguien que nos apoye a ese respecto. Hay personas que tienen problemas ya diagnosticados de depresión o ansiedad, que es fácilmente identificables, pero hay otras personas que no son conscientes de que tienen problemas psiquiátricos que están ocasionando que no tengan orden en la alimentación o que coman por atracones. O incluso hay gente que también puede tener bulimia y si no lo detectan, pues el tratamiento no va a ser exitoso. Entonces, ustedes como médicos de primer contacto tienen que estar familiarizados con las pautas más principales, que es con las cuestiones más principales, que es quién puede iniciar algo de actividad física, cómo la pueden iniciar, qué cantidad de actividad física, y sobre todo derivarlos a que tengan regímenes de alimentación adecuados. Y acuérdense que no va a haber gente que tenga, que vaya a responder al tratamiento si no tiene estas, de estas tres características. Por lo menos los días de ejercicio, una valoración psicológica o psiquiátrica y que tenga la intención de mejorar su calidad de vida. Y además, mucha gente cree también que la obesidad como que no es un problema. Se ha tendido a normalizar y eso también está en contra de la parte médica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctora, ¿entonces antes de nosotros indicar la ejercicio a nuestro paciente obeso con síntomas de glucosa, ¿no tenemos que controlar esa glucosa? Claro, sí, inclusive los mismos, no sé si alguien haya ido. Sí, claro, tiene que tener un examen físico adecuado para que tú, la gente, desafortunadamente, hay deportistas de fines de semana. Ustedes los conocen. Gente que no hace ejercicio, ni se revisa, ni va al médico, ni nada. Y van a jugar fútbol el sábado y el domingo y andan haciendo cosas de ese tipo. Y es precisamente gente que tiene infartos, que tiene muerte súbita, o que empieza a detener, más que les ayude el ejercicio, pues los va a deteriorar. Entonces, cualquier persona que vaya, que quiera realizar ejercicio, se le tiene que hacer una valoración médica. Ajá. Más completa, incluso con electrocardiograma, pero por lo menos la evaluación física, presión arterial, frecuencia cardíaca, la oxigenación, la revisión de las articulaciones, y exámenes, una química sanguínea, glucosa, electrolitos, biometriomáticas, sí se le tiene que hacer. Acuérdense que la prevalencia de sobrepeso y obesidad de nuestra población es muy alta, y este, y se tiene que complementar con estas, estas cosas que les estoy comentando. Ahora, es muy importante también que, que la gente, hay gente que también quiere que, se les recete inmediatamente, medicación para, la, pérdida de peso, y esto no, eh, sí se tiene que realizar, pero primero tienen que implementar las medidas básicas, y en una segunda o una tercera consulta, cuando se muestre que el paciente ya tiene apego al tratamiento, dietético y físico, se le podría iniciar un tratamiento farmacológico, las indicaciones las dijo, del tratamiento farmacológico las dijo muy clara su compañera, en las diapositivas anteriores, si quieres regresale una, este algoritmo, estos algoritmos están muy claros, y el tratamiento farmacológico, pues, está indicado cuando tenga un índice de masa corporal mayor de 30, o una índice mayor corporal de 27 con una comorbilidad, este, pero no sé, no realmente no tenemos una, eh, no se debe iniciar el tratamiento farmacológico en la primera o la segunda consulta, a menos de que el paciente muestre disponibilidad de apego al tratamiento farmacológico, y apego al tratamiento, digo, al tratamiento dietético y al, y a, y se puede al tratamiento de aumento de la actividad física, porque si no estamos condenados a una, a un fracaso, y, y también, este, aquí en esta, este es el up to date, y este, pero concorda con, con la mayoría de los, los algoritmos que están vigentes ahorita, no se necesita una gran pérdida de peso para mejorar las condiciones de salud de su paciente, ajá, con un cinco por ciento que se logre, es, está, es adecuado. Si quieres, podemos continuar. Bueno, otro dato importante es que se describe que perder peso del cinco por ciento puede reducir los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, u otros como la dislipidemia o la hipertensión o la diabetes y si el paciente ya tuviera alguna de estas enfermedades y baja su peso en un cinco por ciento y también ya tiene algún tratamiento hacia estas enfermedades, pues igual puede tener un efecto positivo sobre la terapéutica. Y otro paso que se describe debemos hacer es medir la tasa de pérdida de peso para cada paciente para poder individuar, individualizar el tratamiento. Entonces, el paso uno es estimar la tasa metabólica basal de nuestro paciente de acuerdo a su sexo y a su edad, con las formulitas de aquí. Y el paso dos es determinar el factor de actividad de acuerdo a la actividad a la que el paciente esté acostumbrado y se multiplican esos dos valores y obtenemos el gasto energético total, que es el que debería ser para ese paciente. Y en cuanto a las dietas, pues hay varias, que son las dietas balanceadas, bajas en calorías y con versiones bajas en calorías de dieta saludable, como la mediterránea y las dietéticas para detener la hipertensión. Hay otras que son las bajas en grasas, bajos en carbohidratos, ricas en proteínas y muy bajas en calorías. Hay modas que usan dietas un poco extremas, pero las ideales serían estas. Y acerca de las dietas, el cambio que se busca es acerca de la composición de los macronutrientes. Entonces, al cambiar estos, pues se obtendría una pérdida de peso, sobre todo en las dietas bajas en grasa o en carbohidratos, que de hecho se supone que son como las dietas a las que a los pacientes les cuesta más trabajo adherirse. Y no se ha encontrado alguna dieta que provoque un cambio significativo respecto a otra. Entonces, cualquiera que se escoja, pues tiene un beneficio hacia el paciente. Y tampoco hay una que tenga un mayor o un menor riesgo sobre los factores cardiovasculares. Porque ahora el principal objetivo de todas las dietas, pues es reducir el número total de calorías consumidas. Y lo que se sugiere es que, bueno, la que más se sugiere es esta, la balanceada en bajas en calorías y versiones bajas en calorías de dietas saludables. Y, ah, porque esa no, no se centra en solo en un macronutriente. Las demás sí. Y el hecho de que se modifique la composición de los macronutrientes también ayuda a optimizar la adherencia de los pacientes. Los patrones de alimentación, la pérdida de peso, el perfil metabólico y también se reducen los factores de riesgos o algún resultado clínico negativo. Y todas las dietas tienen como un denominador elementos con alto contenido de sodio o grasas trans. También se busca moderar el consumo de carnes rojas, aves, se prefiere la ingesta de frutas, de pescado, verduras, de aceite vegetal, legumbres y cereales que estén poco procesados. Aquí nada más comentarles que hay muchos tipos de dietas. Creo que aquí la riqueza de tipo de dietas es que el paciente pueda escoger cuál le gusta, cuál podría pegarse mejor a su ritmo y estilo de vida. Ahora, nosotros como médicos no podemos indicar una dieta en especial. Tenemos que apoyarnos en alguna especialista, sobre todo nutriólogos o los dietoterapistas que nos auxilian. Pero sí tenemos que dominar algunas situaciones generales como las que le denuncian a sus compañeras. La epidemia de obesidad tiene más o menos de 1980 a la fecha y está directamente relacionada con el consumo de alimentos procesados, ricos en azúcares, ricos en grasas y con la baja actividad de las personas. Sobre todo en las sociedades como la nuestra, que son de tipo urbanos y predominan la forma de vida sedentaria y de fast food. Entonces, a veces solamente basta con que tengan un interrogatorio directo y corto, porque mucha gente tiene consumo de bebidas azucaradas al libitum. Entonces, mucha gente con que suspenda el refresco, las bebidas azucaradas, jugos naturales. Mucha gente piensa que los jugos naturales son beneficiosos, que el consumo de fruta es muy amplio también en la población. O sea, no es que estén mal que coman fruta, pero comen cuatro porciones o cinco porciones de fruta. El consumo de cereales de caja, jugos procesados de tetrapac, jugos naturales, refrescos. Pues tan solo con que suspendan a veces ese tipo de alimentos que son muy directamente relacionados con la obesidad, puede haber cambios en el peso. Y pues si tenemos que apoyarnos en nutriólogos o también hay a veces dietas que nos están a la mano, que vienen calculadas por calorías, mil quinientas, mil ochocientas. Y que teniendo la estatura y el índice de actividad física del paciente, pues se pueden indicar. Esto lo van a ver más ampliamente con la doctora Daniela Camacho, que les va a dar lo de nutrición. Si quieres continuo, por favor. Ah, bueno, y eso que nada más recalcar un poquito lo que decía la doctora, de que lo más importante es que el paciente acepte y se adhiera a su dieta. Porque eso es lo que va a determinar que el paciente baje o no de peso, independientemente de la dieta que tome. Y el impacto de esta pérdida de peso va a depender de su adherencia. Porque no hay una dieta única para todos los pacientes, ya que todo es muy variado. Y también otro factor importante va a ser que el paciente se automonitorice su peso y puede llevar un diario en el que registre su actividad y su dieta. Esto que mencionó su compañera también es muy importante. Se puede invitar al paciente a que registre en un día los alimentos que come. Esto parece sonar superfluo, pero el 80% de las personas no son conscientes de los alimentos que están comiendo. Son situaciones que se van heredando de generación y generación, como el consumo de refresco de cereales. Pero la mayoría no tiene conciencia de la cantidad ni de la calidad de los alimentos que está ingiriendo. Cuando los invitan a ustedes a tener un diario, se puede redactar una hoja en la que diga ¿qué desayunó? ¿A qué hora toma su primer alimento? ¿Qué alimento consume? Después, ¿a qué hora vuelve a consumir alimentos? ¿Qué alimento consume? Porque mucha gente no tiene tampoco horarios. O sea, la gente no desayuna y luego toma algo cuando llega a trabajar. O hay gente que ya no come y llegan a cenar, pero llegan a tomar grandes cantidades de calorías en uno o dos alimentos. O a veces gente que ahorita no está saliendo de casa y se la pasa comiendo todo el tiempo. Entonces, eso también es importante. Incluso hay algunos programas que tienen los laboratorios, por ejemplo, el Iragutide. Es un medicamento que está a Cenobonordis y les da apoyo a los pacientes. Cuando receta este medicamento, los pacientes pueden hablar a un número que les dan y tienen apoyo nutricional. Les dan dietas y les dan seguimientos. Y hay programas en los que hasta pueden ir las nutriólogas a su domicilio a revisar qué es lo que tienen en sus despensas. Así llega a ser problemático. Y pues la gente lo que tiene es tus cereales, refrescos, cerveza, bebidas alcohólicas, que también tienen alto contenido de calorías. Pero nada más para que se den cuenta de la importancia que tiene la alimentación. Doctora, pero justo sobre eso, ¿cómo podríamos nosotros balancear en una persona que a lo mejor no tiene acceso a ciertos alimentos? Pues lo que sucede es que la comida chatarra es la más barata. O sea, tú le dices que hay gente que ya no cocina en su casa y que pasan a comprar que te gusta, los tacos XYZ y las bebidas endulzadas XYZ. Porque todo lo que son vegetales y este, pues no son de difícil acceso. Incluso lo que son carnes magras sí puede ser más costoso. Pero todo lo que son vegetales y cereales y leguminosas, lo que implica es que tengan, tienen más tiempo para, tiene que tener más tiempo para, para cocinarlo. Entonces, ahí es el, ahí es una situación muy compleja. No solamente es de dinero, pues. No, no es de dinero, es de, más bien de organización. Pero, por eso esto de la obesidad es muy complejo. Cada persona que las va a ver por obesidad, tiene un, una historia detrás e impresionante. Tienen que saber que trabaja, tienen que saber sus horarios de comida, si come, si no come. Luego, si es mentiroso, si no es mentiroso. O sea, es una, es una, es un tremendo, es una tremenda carga. Entonces, si quieren podemos seguir para que, pues creo que todavía nos falta lo de los fármacos. Sí, entonces, este, de acuerdo a las investigaciones, a los estudios que se empezaron a hacer, pues se llegaron a estas recomendaciones. Se llegó a un programa integral que debe ser llevado por el personal capacitado. Y, al final, se puede obtener que el paciente pierda de 5 al 8%. Las recomendaciones puntuales son de que se pueden llevar sesiones de asesoramiento en persona, ya sea individual o en grupo, con personal capacitado. Y, bueno, durante un periodo de 6 meses. Y, acerca de la dieta, que normalmente son de 1,200 a 1,500 kilocalorías para mujeres, de 1,500 a 1,800 a 100 hombres, con composición de macronutrientes, según las preferencias del paciente. Sobre la actividad física, que ya había mencionado la doctora, que sean 150 minutos por día de una actividad aeróbica, que puede ser caminar, como caminar a paso ligero. Y, sobre la terapia conductual, pues hay un monitoreo diario de la ingesta de alimentos con la actividad física, que puede ser facilitado por un diario, por un teléfono o por una aplicación o algo así. Y se puede incluir un plan y un establecimiento de las metas para resolución de problemas del paciente. Y que haya una retroalimentación regular y apoyo por el personal que esté con el paciente. Eso es sobre, como pérdida ligera. Y para mantener esa pérdida, pues igual son las mismas sesiones, pero más frecuentes por más de un año. Que la dieta sea reducida en calorías, que sea consistente con el peso corporal reducido del paciente. Y que igual tenga una composición de macronutrientes basada en las preferencias y el estado actual del paciente. Que haya un monitoreo ocasional o frecuente de la ingesta de alimentos. Y la actividad física puede ser de 200 a 300 minutos por semana con una actividad aeróbica. En este caso ya puede ser una caminata rápida o según la actividad que sea necesaria. Igual se puede llevar un diario, un plan con las metas del paciente y también el apoyo de la persona. Y bueno, igual se suele recomendar que se realice ejercicios una hora al día. Y para prevenir factores de riesgo cardíacos, pues puede ser mínimo 30 minutos al día. O en su defecto, 150 minutos a la semana. Doctora, yo tengo una duda que comenta todo esto del tratamiento. En los pacientes que son obesos y que evidentemente son candidatos a poder llevar a cabo el ayuno intermitente, ¿usted lo recomendaría? Pues sí, pero tiene que ser monitorizado por una nutrióloga. Nosotros no podemos, también hay cursos para que médicos generales y especialistas nos entrenen para asesorar a los pacientes a llevar el ayuno intermitente. Finalmente todas las dietas sirven, todas. El problema es que el paciente la sigue. El ayuno intermitente es efectivo, pero tú tienes que tener un entrenamiento adecuado y el paciente está involucrado. Sí, adelante. Hay también unos estudios que dicen que si se combina la dieta con el ejercicio, los pacientes pueden bajar hasta 10 kilos. Y esta tablita es del artículo que compartió el lunes la doctora, en donde vemos aquí el porcentaje de los pacientes que participaron, la intervención que se realizó, si fue de un cambio en el estilo o ya en el estilo de vida, o con fármacos. Y el porcentaje en verde, si se bajó en más del 10%, y en azul el 5%. Aquí lo que hay que resaltar es que hay medicamentos que ya no están en el mercado, que ya se decía, por ejemplo, la lorcaserina, estuvo un año en venda, pero en estudios después de que se liberó para su uso en grandes poblaciones, se vio que tenían efectos en el estado de ánimo y ya se asoció a suicidios, entonces la retiraron. Y el bupropion y la trexón no lo tenemos aquí en México. Entonces realmente con los únicos fármacos que se pueden utilizar en México está el orlistat, la lorcaserina y la fentermina topiramato, pero en México no tenemos tampoco la presentación que viene junta, fentermina con topiramato. Lo que tenemos nada más es pura fentermina y topiramato, y el topiramato no viene con las dosis que están prescritas. Entonces realmente con lo único que contamos en México es el orlistat, el hidragutide y la fentermina. Inclusive la fentermina, como habrán leído en el artículo, ellos les recomiendan la dosis de 3.5, de 7.5 y como dosis máxima de 15 miligramos. Y en México no tenemos la presentación ni de 3.5 ni de 7, sino la única que tenemos es una de 15 y una de 30 miligramos. Entonces realmente dar 30 miligramos a un paciente de fentermina, pues ya es así como que bajo el riesgo del médico. Lo que llegamos, lo que podemos hacer nosotros es darles fentermina y como son cápsulas no se pueden partir. Entonces, y monitorizarlos cuidadosamente, ¿no? Sí, la que sigue. Y sobre los fármacos, todos tienen, bueno, sí, tienen pérdida de peso a corto plazo y hay cuatro grupos principalmente. Los agentes adrenérgicos, los agentes serotoninérgicos, agentes que tengan combinación de las dos acciones e inhibidores de la lipasa. El objetivo principal es perder el peso y que se mantenga. Y es importante mencionar al paciente, pues, los molestos efectos adversos y que cuando el fármaco llega a su efecto terapéutico máximo, poquito después alcanza una meseta y se deja de perder peso. Y si se suspende el tratamiento y no se termina el esquema, pues se puede esperar que el paciente aumente su peso y lo pueda alcanzar a como estaba antes. Y para que el tratamiento se considere efectivo, la pérdida de peso debe exceder de dos kilogramos en un mes, el primer mes, y después debe alcanzarse el 5% por debajo del nivel de referencia, entre tres meses y seis meses después de que se inició. Bueno, aquí en la tablita, miren, la cibotramina ya tampoco se utiliza, se descontinuó hace algunos años por efectos secundarios, por efectos adversos. Entonces, de la primera parte, el único que podemos hacer es la fentermina, el orlistat, la fluoxetina es este, hay gente que con 30 miligramos de fluoxetina que lo utilizan para depresión, empieza a tener temblor de manos y temblor de, y taquicardias. Entonces, llegar a una dosis de, más de 40 miligramos de fluoxetina es muy difícil, porque tiene efectos secundarios, efectos adversos muy, muy marcados, más que la fentermina. Y entonces, no, realmente no es un medicamento que se utilice ampliamente. Los que estamos, los que están ahorita utilizándose es la fentermina, el hidagutide y el orlistat. Serían básicamente esos. Doctora, ¿y qué es lo que le llaman los pacientes que toman medicamentos para bajar de peso, que tienen el miedo siempre del rebote? ¿Qué es el rebote o a qué se refiere con eso? Lo que pasa es que, acuérdese que el, en la regulación de la homeostasis, el peso, el perder peso, es una agresión, es una agresión para el cuerpo. Tu cuerpo no, no está captando que un índice de masa corporal de 40 es, 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 es malo. Hay, hay, hay retroalimentaciones y hay una homeostasis que, que el, cuando tú pierdes peso, el cuerpo va a buscar recuperarlo. Para el cuerpo es una agresión que tú le hagas perder peso, aunque estés, ya siendo, ya estés no dañino. Entonces, no, el, el rebote no es porque el medicamento lo ocasionó, es un efecto secundario del medicamento. Sí, el medicamento sirve para que el paciente cambie su vida. El medicamento sirve para que el paciente no tenga tanta angustia, no tenga tanta hambre, baje de peso y se adapte a una nueva forma de vida en la cual va a hacer ejercicio y va a comer sanamente. Y el medicamento no se puede dejar de por vida. Ajá. Por ejemplo, la fentermina no se puede dejar más de tres meses. El hidragutide, hay estudios que se puede dejar hasta 24 meses, me parece que hay uno de 36 meses. Pero, el medicamento no va a curarlo, no son unas anginas, pues. La obesidad es una enfermedad crónica, como la diabetes, la hipertensión, no se cura, solamente se controla. Y los medicamentos es para ayudar al paciente a adaptarse a un estado de vida nuevo en el cual tiene que cambiar su psique. Le tienes que cambiar el chip que dice que se pare a comer tacos y coca. Le tienes que cambiar el chip que se la pase sentado viendo películas y que en lugar de eso se ponga a caminar media hora o que vaya a andar en bicicleta. Ajá. Y que coma lo que le conviene. Todo eso se tiene que lograr y lo puedes ayudar con el medicamento. Pero el medicamento no lo va a tomar toda la vida, pues. Entonces, es una ayuda para que el paciente se adhiera a cambios conductuales. para que tú detectes algún problema psiquiátrico y lo apoyes con un psiquiatra o le des algún antidepresivo, por ejemplo. Pero la obesidad es un problema crónico. Y el cuerpo, hay varias teorías al respecto. Se habla de que el hipotálamo tiene como un adipostato en el cual una vez que tú alguna vez pesaste de 60 kilos y luego llegaste a 80. Tu hipotálamo se queda con la idea de que su peso normal es 80. Aunque con 80 estés hipertenso. Y entonces el cuerpo vuelves a bajar a 70 va a volver a querer regresar a los 80 kilos. Entonces, son mecanismos muy complejos de regulación. Tiene que ver muchas cosas conductuales, culturales, pero el medicamento, por eso vienen esos tan temidos rebotes. Es que el medicamento me hizo muy mal. Doctor, es que no me di un medicamento que yo rebote, que me pase a rebotar, porque voy a, ahorita peso 60, voy a bajar a 40, a 50 y voy a regresar a 80 porque rebote. El medicamento no es culpable de nada. El medicamento no es culpable de nada. El problema, ni el médico, el problema es todo lo que hay atrás de la obesidad, todos los malos hábitos, la publicidad en la televisión, la publicidad, los niños y todo lo que viene atrás. Entonces, no existe un medicamento que no te dé rebote, solamente que cambies la conducta. Doctora, esto que comento ahorita de la dipostato, ¿puede llegar a suceder incluso con una persona que tiene una mamia gástrica o una...? Eso ya está demostrado. Pacientes que se someten a cirugía bariátrica depende de la serie que tú veas. Hay series alemanas, canadienses, etcétera, y ya se sabe que los pacientes van a recuperar su peso con el cual empezaron. Al primer año de la cirugía bajan el 40% del peso, gente que baja hasta el 60% del peso. Pesaban 140 kilos y llegan a 80. Ajá, pero en un lapso de 10 años van a volver a recuperar el peso. Eso ya está perfectamente descrito y se ha dicho que, pues entonces, ¿para qué los operamos? Pues porque van a vivir más tiempo. De todas maneras, cuando tú los bajas de peso, inclusive en el artículo que les mandé, habla de que hay un porcentaje de pacientes que con la la J.D. Rhoff remite la diabetes. Entonces, curas la diabetes y curas esa enfermedad por un tiempo, pero el paciente ya se sabe que va a volver a recuperar su peso. ¿Pero cómo que curas la diabetes? O sea, ¿cómo puede curar la diabetes si ya tiene una deficiencia? A ver, no, no, es que hay gente, no todos, no, no es el 100%, pero sí logran este a la reducción tan importante que tienen de peso es todo un tema, eso es todo un tema, pero sí hay una remisión en un hasta más de un 50% de los pacientes con la, el bypass, con el, con la J.D. Rhoffs, llegan a, a no necesitar medicamentos para la diabetes. Entonces, pero es, va, pero en el tiempo la vuelve a recuperar, es una enfermedad crónica. si quieren, ahorita les mando algún artículo de esos de los de, de la manga gástrica para que lo revisen, son, están publicados en Inglaterra. Doctor, ¿estas cirugías las hace el seguro? ¿O el ISTE? Todos las están haciendo ahorita, el seguro, el ISTE, y hay este, en el hospital general, hay en el sector de salubridad, están haciendo la cirugía, están haciendo ese tipo de cirugías. Las, las situaciones que tienen que elegir al paciente adecuado, y se tienen que seguir protocolos, eh, largos, porque, eh, los pacientes tienen que demostrar que tienen apego al régimen de alimentación. Claro que aquí hay de todo, o sea, yo también he visto gente que están mandando de Estados Unidos a operarse a Tijuana, y no, no los tienen protocolizados, y casi, casi están, este, como venta, pague con, a seis meses de intereses, su cirugía, los mandan en avión a operar a Tijuana, y los regresan. Entonces, esas son malas prácticas. O sea, pero eso es el gobierno del, sí, porque, ¿quién lo hace? O sea, ¿quién paga esa cirugía? ¿Quién lo está pagando? Los, los, la gente. Pero, ¿quién los manda? O sea, ¿de allá quién los manda? Son negocios, son negocios. Cada quien puede tener su negocio, y eso no está regulado. O sea, todo esto de la bariatría, ya es una parte que, que se utiliza así, ¿no? Porque comenta que se utilizan muchas cirugías así, ¿no? Y se utilizan como, o sea, dan esas, esas facilidades de pago. Pero bueno, lo que yo sabía, ya de dos casos, es que por decir, había, había médicos que, que le decían al paciente, usted no va a bajar, mejor siga subiendo de peso para que sea candidato a la cirugía. Pero evidentemente, eso no, no, o sea, yo creo que es peor. No, pues yo creo que no. No, porque va a haber gente que sí baja de peso. Tú no sabes quién. A ti te llega el paciente, hay que valorarlo, y tu deber es darle el tratamiento que en ese momento le toca. Claro que con índices de masa, de masa 40, pues la mayoría no va a responder al tratamiento farmacológico, ni conductual, ni dietético, y va a acabar en una cirugía. Pero sí tienen que tener, todos estos pacientes tienen que tener un seguimiento adecuado. Ustedes, ustedes deben saber que estos pacientes a veces tienen que tener un, la mayoría de los protocolos serios, por ejemplo, el que tiene el IMSS, por ejemplo, el que tiene el Issste, el que tiene el Hospital General, este, me parece que también está en el Darío Fernández, este, los llevan a, a, a régimen de alimentación durante, de seguimiento y de evaluación por lo menos un año antes de la cirugía. Dieta, cambios en el estilo de vida, ejercicio, etcétera, antes de, de, de llevarlos a un evento quirúrgico. Y muchas, muchas personas que, no, no tengo el porcentaje, algunas personas que podían haber sido electivas para una cirugía, bajan de peso y dejan de ser electivas para una cirugía. y eso está bien, eso está bien. Doctora, en el caso, en el caso de las cirugías, por decir, usted dice que, en un lapso, a lo mejor de 10 años, va a volver a subir de peso, pero, este, cuando se hace un procedimiento, este, como por decir, que se acompañe con una dodenectomía parcial o casi total, el intestino no se regenera, o sí, o sea, puede llegar a haber ese mecanismo porque el de en el dodeno se absorbe la mayor parte de, de todo, ¿no? Por lo menos de nutrientes. Entonces, si le quitan esa parte, evidentemente va a tener muchos efectos adversos y va a tener que comer o de tomar suplementos alimenticios para que, ahí, más o menos, este, dar las pérdidas. Para que vamos a hablar en este tema, les voy a mandar algunos artículos y después platicamos. Si quieren, ahorita terminamos con la del tratamiento farmacológico y al término de la clase les envío dos que tres. Para los que estén interesados, hagan preguntas ya muy puntuales para la próxima clase. ¿Qué les parece? Y ahorita seguimos para ya terminar, ¿sale? Sí, doctora, gracias. Vas. Sigue, sigue. Entonces, la fentermina y el dietilpropión son aminosimpatocomiméticas y no está establecido el mecanismo de acción relacionado a su efecto con la obesidad, pero se cree que la supresión del apetito se va a producir por una estimulación directa en el centro de saciedad en el hipotálamo. Y, bueno, en el articulito mencionaban que la fentermina es el medicamento para el control de peso más recetado. En Estados Unidos fue el precio. Y, bueno, entonces, el holistad está en la luz intestinal y se va a unir a la lipasa formando un enlace covalente y no va a permitir que la enzima hidrolice a los triglicéridos haciendo que se absorban menos grasas. Y en el hipotálamo hay dos grupos de neuronas en el núcleo arcado. Un grupo es el de las neuronas H-R-E-P-N-P-Y que son orexigénicas y son inhibidas por la leptina y van a ser moduladas por la gelina y el péptido Y-Y. El otro grupo es de neuronas propio melanocortina o P-O-M-C que son anorexigénicas y por lo tanto la leptina las va a activar. Y en estos dos grupos envían señales al núcleo paraventricular y al área hipotalámica lateral en el núcleo paraventricular donde está el receptor de melanocortina 4. Y ya se manda una respuesta que en el caso va a ser disminuir la gestión de alimentos y aumenta el gasto de energía. Y en lo bueno este es el centro que van a estimular los fármacos y para que se logre ese efecto el alfa M-S-H que es el neurotransmisor de las neuronas P-O-M-C le va a ganar al AGRP para poder unirse al receptor y generar estos efectos. Y bueno este es otro esquemita de los otros fármacos que estaban en la tablita y otros fármacos que yo leí que bueno de UpToDate que ya la doctora dijo que no están aquí en México que ya se habían aprobado como para largo plazo es el topiramato de fentermina y el bupropión con naltrexona que igual como en el esquemita van a llegar al hipotálamo y lo van a estimular y otros fármacos como la locarcerina tesofensina y rimonavant rimonavant sí y hay otros perdón los últimos tres ya no están en el mercado y otros que son agonistas de el péptido tipo glucagón 1 son la liraglutida y la semaglutida que pues van a inhibir a corto plazo la ingestión de alimentos y esta es la otra tablita del artículo y del tratamiento quirúrgico se recomienda para obesidad grave que llevan a mayor pérdida de peso pero requiere supervisión médica y pues se requiere un manejo de los efectos secundarios de por vida y hay tres tipos principales las que son solamente restrictivas como la gastroplastía horizontal como en esta imagen si quieres ya obviamos los tratamientos quirúrgicos porque no les van a preguntar tratamientos quirúrgicos es una es otra es una cuestión de ya cirugía y de especialistas en obesidad yo creo que lo dejamos nada más con el tratamiento farmacológico y lo dejamos hasta aquí me pareció muy buena tu presentación te basaste en bibliografía adecuada y este y estuvieron no estuvieron nada cargadas las diapositivas duró pero creo que duró más de la cuenta pero por los comentarios y pues no yo creo que no no tengo problema en que puedas tener una calificación por lo menos de nueve entonces a ti te dejamos nueve y este ya les empecé a subir las tareas voy a tratar de acabarlas de subir el día de hoy entonces me despido ya rebasamos el tiempo me dio mucho gusto estar con ustedes y seguimos platicando para mañana a las ocho nos vemos a las ocho y este continuamos les voy a subir algunos artículos para que los revise si bueno hasta luego buenas noches gracias doctora gracias doctora buenas noches gracias gracias